saludos yo soy Omegana y estamos de nuevo en los chavales que se caen en el Fall Guys vamos a ver si esta vez no nos timan las recompensas ¿vale? esperemos que no por eso no me voy a cabrear ya con el puto juego del mundo que este y nada la última vez no sé ni en qué gusto quedamos porque se buggeo pero esta vez espero que llegamos a la final la última vez el objetivo es no bajarle aunque bueno para lo mismo igual termina si la primera no hay que joder sabes si la misma joder y en la primera misma prueba mira otra vez tío el rodando boy este de mierda lo pasé mal eh yo pensé que me eliminaron en esta prueba la primera vez que lo hice me costó la verdad que me gustó va hostia oye hay huecos y libres es que hay gente que se ha caído a la partida entiendo ¿no? vamos ¿por qué corre todo más que yo? eso es algo que no entiendo ¿por qué me adelantan? supongo que no van a la misma velocidad guay increíble las gilipollas ay la vaga oh ¿qué ha pasado ahí? creo que he hecho la ilegalidad ahí está va 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 balsa no te puedes eliminar aquí vamos perro vamos perro vamos ya es que ni veo ni veo donde he saltado bro ni lo he visto sigue vivo sigue vivo sigue vivo sigue vivo estamos F esta prueba se me da como el oscuro tío como el fucking ass va 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 let's go vamos 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 loco vamos loco quita gilipollas no 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 te creo no te creo no te creo creo brasa mental vale 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 ya tenemos tiempo tenemos tiempo con calma me cago en puta vida aquí todavía pierdo por bobo ahí todavía pierdo por bobo vale he llegado de sobra todavía quedan por clasificarse 20 chaval fue sumadísimo en esta prueba tío me he caído me he caído unas cuantas veces siempre no tanto como en el primer vídeo pero me he caído bueno al final me he caído bastante la verdad 3 segundos se han clasificado 20 personas 21 de 60 de 60 que jugábamos se han clasificado 21 esta partida va a ser rápida hostia chaval vaya fucking massacre chaval 21 si que va a ser la final ya si no es que no me jodas la siguiente ronda es que es eso gira gira esquiva los obstáculos evita caerte en el fango es el mismo que hace ¿no? o es otro no es otro hostia que movida este es de eliminación directa creo si a tomar por pura increíble este es de eliminación directa creo si pues bien ¿no? esta vez por lo menos no le da recompensas Oye, se agradece, se agradece, la verdad. ¿Altura se debe, tío? Vale, este se cual es el de los Viscos. Espero que se me dé mejor que el otro. 3, 2, 1, let's go! No, 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 no. Vamos. No, easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Ya, bueno, esquivadiña, esquivadiña. Let's go, esquivadiña, let's go. Esquivadiña. Ah, esquivadiña. Uff. Hay un tonto ahí igual, eh. Let's go. Primero, 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 primero. No, está ese tonto, está ese tonto. Vale, vale, todavía se puede. Puta. Bueno, primero ya no. Primero creo que ya no, pero... Ojo, ojo que sí, ojo que sí. Vamos, primero, ojo. Creo que he sido primero, ¿no? Hostia, no queda gente. Antonio, es que por Antonio. Primer puesto, sí, sí. Vamos, chavales, que buenísimo que soy. Luego en la anterior me han eliminado en la segunda ronda, ¿no? Vale. Quedan 40. Siguen siendo cantidad. Es un tercio, o sea, se ha eliminado un tercio de los que hemos empezado. Pero bien. Siguiente ronda es... Parejas perfectas. Memoriza los iconos de la baldosa. Cuando aparezca un icono en la pantalla, colócate en una baldosa correspondiente para no caer... Puta madre, ¿no? Puta madre, ¿no? Puta madre, ¿no? No voy a morir en esta, yo creo, ¿eh? Mi memoria es un poco... ...XD. Tenemos manzana. Me lo oculto. Manzana naranja. Aquí manzana, y hay naranja. Solo necesito saberme dos. Esto es manzana y el enfrente naranja. Solo hay dos tipos de fruta ahora mismo. A ver qué sale. Manzana, me quedo. Bueno. Naranja, sandía, plátano. Manzana. Plátano. Sandía, naranja. Manzana, plátano, sandía, naranja. Manzana, plátano, sandía, naranja. Manzana, plátano, sandía, naranja. ¡Manzana! Joder, tanto memorizado para que salga lo mismo, ¿sabes? A ver. Uvas, cereza... A ver. Manzana, cereza, plátano, sandía. Manzana, uvas, sandía, plátano. Y la cereza allí. Y aquí. Manzana. Manzana. Es en la que estoy, ¿no? Vale. Vale, vale. Vale. esta prueba complicada y ahora somos 18 no sé cuánto hemos llegado en la anterior pero bueno la línea de salida era más o menos igual evitó las baldosas fue las de la primera es si fuera A ver huevos, avancen Bueno, pues avancen Yo he avanzado ya, que vaya al siguiente ¿Cuánto mamadicho? Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, esto no puede ser Por aquí Solo tiene más mala pinta Tira, 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 tira Ahí está Oh, let's go Dale, dale, todo para la izquierda Dale, sí, sí, dale, dale Ahora, para arriba Dale, dale, llegas ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Bobísimo el chaval ese Retrasado ¿Pero por qué esto no avancen? Si lo han visto hacer al rojo No, se han muerto en la meta y todavía llegará Pues que es Es imbécil ¿Son bots o qué? Son bots o solo son muy malos Ahí el dinosaurio con Fua Nada, mira, el dinosaurio es el que tengo al lado Esto ya es final, ¿no? Con 11 Es que no se me va muy bien todavía Yo curaría que hay con 11 Y al final, ¿no? Bueno Todavía queda otra prueba Es que se han eliminado muy poco, hostia Otra vez este Va, va Primera coronita, va No, no, no Creo que solo quedamos nosotros aquí arriba Vale Puta madre Me he caído con un piso de una Joder A ver, el mamabicho este Que cagada Que cagada Que puta cagada, bro Que puta cagada Que puta cagada Hijo de puta Ese me quería matar Aquí de chill Haciendo mi recorrido De puta madre No 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 Otra vez Puta mierda Del hexágono Bueno Se ha intentado Se ha intentado A ver Que en mi tercer partido Este juego tampoco Me hubiera sido Muy top ganar Pero bueno No se ha podido Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que Yo me lo he pasado Bastante bien Si no fuera por el puto Que se agonía de mierda Pero bueno Nada Suscribiros y tal Para ver que más me hagan Voy subiendo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!